En la pista, lote número 51, son 15 vacas horras, el peso total para ellas es de 5.750 kilos, peso promedio para cada una es de 383 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 32 de la mañana, lote número 51. Gracias por ver el video.